No quiero hablar pequeño, sin preocupación en el corazón Sigo, verá, me comento, se das para el fin, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo Solo te deseo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Mira Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo Sé que no, yo soy, yo, 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 yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Mira Sofía Felices, queramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Si te decorté las alas, te disfoforar y te fos soñar Ya no te creo, ya no te deseo Solo te deseo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Hey Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Mira Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Mira Sofía, como te mira dime, como te mira dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que no yo soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo